Hola, bienvenidos a la segunda clase de App Inventor. En esta clase vamos a ver cómo crear una aplicación funcional en donde vamos a mostrar y ocultar una imagen haciendo uso de un botón. En esta clase también vamos a aprender a manejar la lógica a través de la cual vamos a controlar la funcionalidad del botón. Recuerden que si no saben cómo usar esta plataforma deben ver primero la clase número 1 en la cual mostramos cómo utilizarla, cómo loguearse y desde luego también cómo poder simular sus aplicaciones. Todo lo que vamos a ir creando aquí se va a ir simulando directamente en el celular. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Primero que nada, pues ya que estén en la pantalla App Inventor van a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarla clase-2 y vamos a esperar a que se abra. Si no abre hay que hacer clic. Muy bien, ya que estemos aquí, lo primero que vamos a hacer, vamos a ocultar esta pantalla que nos da la bienvenida. A continuación, bueno, ya tenemos lo que es la pantalla del celular. Vamos a cambiar el nombre de Screen1 y le vamos a poner Clase2. Aquí en la propiedad de título. Clase-2. Muy bien, ahora nuestra aplicación tendrá este nombre de Clase-2. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser uso de lo que es la paleta, la cual ya describimos en el vídeo anterior. En esta paleta vamos a buscar lo que son las propiedades de disposición. En este caso, vamos a buscar una disposición vertical para colocar en el primer espacio el botón y en el segundo la imagen. Muy bien, ahora qué es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el alto ajustado al contenedor para que nos ocupe todo el contenedor. Lo mismo en el ancho. Vamos a ajustarlo a todo el contenedor. De esta manera nos va a ocupar todo el espacio de la pantalla. Esto lo vamos a utilizar más adelante para contener el botón y la imagen que vamos a mostrar y a ocultar. Lo segundo que vamos a hacer va a ser incluir un botón. Vamos a cambiar el nombre, vamos a ajustar sus propiedades y vamos a jugar un poco con este botón. Primero que nada, vamos a cambiar el nombre del botón para poder reconocerlo. reconocerlo. Vamos a ponerle botón y un bajo. Mostrar. A continuación, bueno, vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a ponerle un 18 para que incremente su tamaño. El ancho, el ancho lo vamos a ajustar al contenedor. ¿Para qué? Para que nos ocupe todo el ancho de la pantalla. El alto vamos a ajustarlo a un por ciento para que ocupe el 30 por ciento de la pantalla. De esta manera, bueno, nos va a ocupar el 30 por ciento de cualquier pantalla de cualquier teléfono. A continuación, bueno, vamos a cambiar el texto y vamos a ponerle mostrar imagen. Y bueno, vamos a cambiar el color del texto. Vamos a ponerle qué les parece un color azul. Muy bien, ya tenemos nuestro botón creado. Ahora vamos a colocar lo que es una imagen, que es donde vamos a mostrar la imagen que vamos a mostrar. Ocultar, mostrar, ocultar, dependiendo cuando pulsemos el botón. Vamos a dejarle ese nombre, imagen 1. Vamos a ajustar el alto. Va a ser al 70 por ciento restante de la pantalla. El ancho va a ser ajustado al contenedor para que nos ocupe todo el espacio y vamos a hacerla. Bueno, primero vamos a subir un archivo, que es lo que vamos a mostrar. En este caso, pues bueno, vámonos directo a nuestra galería. Ustedes pueden mostrar lo que ustedes quieran, ¿verdad? Yo en este caso, bueno, voy a mostrar esta imagen. Ya que la cargamos, entonces ahora vamos a seleccionar en la propiedad de foto la imagen que acabamos de cargar. Entonces la vamos a seleccionar y bueno, esa imagen se va a desplegar en esta sección de la pantalla. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para comenzar con la imagen no visible? Simplemente vamos a quitar esta propiedad y listo. Nuestra imagen ya no está visible. Ahora vamos a jugar con el botón. Vamos a cambiar un poquito la lógica y vamos a empezar a jugar con el código. ¿Qué les parece? Vamos a la sección de bloques y aquí inmediatamente, pues vamos a ir a buscar la opción del botón, que es esta, el botón mostrar. Y aquí vamos a seleccionar la primera opción, que es cuando botón mostrar clic, ejecutar. Esto lo que significa, pues básicamente es que cuando cualquier persona seleccione el botón, pues se va a ejecutar cierta lógica que ahorita vamos a implementar. Así es que bueno, ya tenemos esto. A continuación vamos a implementar lo que es un control sí, entonces, si no. Es decir, si X a condición se cumple o no se cumple, perdón, entonces se va a ejecutar tal acción. Si no, si no se cumple, entonces va a ejecutar una acción diferente. Así funciona, pues este método de lógica. Vamos a seleccionar lo que es un condicionante. Es decir, si X opción es igual a X opción, entonces, pues lo va a tomar como verdadero o como falso, dependiendo el caso. En esta ocasión, bueno, vamos a seleccionar la propiedad de visible de la imagen, que es imagen1 visible. Esta propiedad la vamos a colocar en esta sección y le vamos a poner si esto es falso. Es decir, si la propiedad visible es falsa, que es lo que estamos básicamente colocando aquí. Nosotros quitamos de verdadero la opción de visible, es decir, lo deseleccionamos. Entonces va a comenzar como falso y esperaríamos que esta condición se cumpla la primera vez que nosotros hacemos clic en el botón. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se dé esta condición? Pues bueno, vamos a cambiar la propiedad visible a verdadero para que se muestre la imagen. Vamos a ponerlo como cierto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer hasta aquí? Nosotros vamos a abrir la aplicación. Nos va a aparecer el botón de mostrar imagen. La imagen va a estar oculta y en el momento que nosotros presionemos el mostrar imagen, ¡pum! Va a aparecer. Ahora vamos a cambiarle el texto al botón para que ahora diga ocultar imagen. Así es que vamos a buscar la propiedad texto. Poner texto como, vamos a seleccionar aquí el texto y vamos a ponerle ahora ocultar imagen. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar la segunda vez que nosotros hagamos clic en ese botón? Pues bueno, esta condición ya no va a ser falsa porque ya la pusimos en true, en cierto. Entonces, ahora hay que ejecutar la acción inversa. Para eso, pues vamos a copiar y pegar simplemente lo que ya teníamos y vamos a cambiarle aquí la lógica para que ahora se ponga en falso y para que ahora diga mostrar imagen. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir la segunda vez que nosotros hagamos clic? Pues como esta condición ya se puso en cierto, entonces ahora ya no va a ser falso y esta condición no se va a cumplir. Entonces, no va a entrar aquí, va a entrar acá. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues entonces ahora ya la imagen está visible y ahora la queremos ocultar porque ya cambiamos anteriormente el nombre del botón a ocultar imagen. Y bueno, pues ya una vez que la mostremos, pues ahora ya está visible, entonces ahora queremos ocultarla. Así es que bueno, ahora vamos a proceder a simular todo esto que acabamos de crear. Primero que nada, pues bueno, vamos a darle aquí en, vamos a darle en generar y vamos a darle generar código QR para el archivo APK. Esto pues lo vamos a escanear como ya les enseñé en el video anterior desde el celular y desde ahí vamos a correr la simulación de la aplicación que acabamos de crear. En este caso, pues ya tenemos aquí el código QR, ahora vamos a proceder a escanearlo desde el celular. Bueno, pues ya tenemos abierta la aplicación de App Inventor. Lo que vamos a hacer nada más es darle Scan QR Code. Y vamos a acercarlo a la pantalla de, pues de la computadora para que se escanee. Esto nos va a mandar, pues básicamente un link donde se va a descargar la aplicación. Más adelante en la siguiente clase les voy a enseñar a simularlo de una manera más práctica. Pero en este caso, pues lo vamos a dejar así. Vamos a hacer clic en abrir y ahora nos vamos a instalar esta aplicación. Ya una vez que lo tengamos instalado, pues vamos a proceder a abrirla. Y voilà, tenemos nuestra aplicación tal cual como la creamos. Así es que nos aparece el botón mostrar imagen. Vamos a hacer clic a ver qué pasa. Pum, sucedieron dos cosas. Se mostró la imagen y cambió el texto por ocultar imagen. Ahora vamos a hacer clic en ocultar imagen. Pum, ya no está. Así es que bueno, esto es lo que nosotros acabamos de crear. Podemos hacer clic cuantas veces queramos y siempre va a funcionar de la misma manera. Así es que bueno, ya pueden decirle a sus papás que acaban de crear su primer aplicación. ¿Qué les parece? Si les gustó el video, pues no olviden compartirlo, mostrárselo a alguien más. Pues esto es para principiantes, pero poco a poco vamos a ir avanzando en el curso para que vayan aprendiendo a hacer más y mejores cosas. No olviden dejar su like y nos vemos en el próximo video. La clase número 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!